¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes y de dónde eres? Pues me llamo Óscar, tengo 18 años y soy de aquí de Valencia. Empecé a hacer parkour a finales de 2017. Conocí el parkour a través de un amigo que me explicó lo que era y me dijo que si quería quedar un día a entrenar con él. Y nada, hice un poco los movimientos básicos, me gustó mucho y a raíz de ahí seguí entrenando y conocí lo que realmente es el parkour para mí hoy en día. Esta disciplina la practico con gente mayoritariamente de aquí, de Valencia. Mis amigos más cercanos como pueden ser Antay, Mauro, Visor... Aunque también entreno con gente de otras comunidades cuando vamos de viaje y sí que hemos quedado lazos con gente de otros sitios también. La gente que practica esta disciplina, la verdad es que es muy maja, muy simpática y un ambiente muy bueno porque somos conscientes de que cada uno tiene sus dificultades al avanzar en el parkour y todos las tenemos y todos juntos somos una piña y nos ayudamos a mejorar puntuamente. Para mí el parkour no es solo una disciplina sino que es algo esencial en mi vida ya que la filosofía de esta disciplina que es básicamente ser fuerte para ser útil, es decir, poder ser capaz de superar diferentes obstáculos. Yo lo he aplicado en mi vida y la verdad es que me ha venido genial en momentos en los que tenía que superar alguna dificultad en mi vida y gracias al parkour, al igual que para romper un salto, pues he roto esa barrera que me impedía superarla y he conseguido conseguir mis metas. El primer truco que aprendí de parkour fue el pasavallas, que es un movimiento básico y el primer trick que aprendí y que me saqué a suelo antes fue el frontflip. La verdad es que he estado en bastantes zonas y sports de España y de otros sitios y con la que más me quedo, la que más me ha gustado de todas es Simancas, que es una zona que está en Madrid, que para mi estilo de parkour encaja muy bien y es una zona que a mí me ha encantado y he hecho muchas cosas que me han gustado mucho. Mi futuro en el parkour a priori no es llegar a ser muy reconocido ni esas cosas, sino seguir haciendo lo que hago, que es simplemente mejorar cada día y estar contento con lo que hago y ser feliz al final. Al final ser mejor que ayer y un poco peor que mañana, pero seguir mejorando y siendo feliz con lo que hago. No me gustaría trabajar específicamente en el parkour porque es algo que a mí me ayuda a despejarme y me ayuda mucho a salir un poco de la rutina, de lo que tengo que hacer, de los estudios. Entonces me gustaría dedicar una pequeña parte de mi tiempo a trabajar algo en el parkour, pero no mi tiempo completo ya que, como digo, es un hobby y es algo que me gusta por ello, porque me ayuda a despejarme. El movimiento de parkour que más me gusta, yo creo que es la longi, salto de longitud, porque es la sensación más parecida a estar volando en un salto y el trick que más me gusta es el backflip. Trick move, la verdad es que tiene una idea que a mí me gusta mucho, que es expandir el parkour, unir la comunidad y sobre todo que el parkour sea reconocido como debe ser reconocido, no como mucha gente lo conoce, que es como unos chavales que están saltando por ahí y haciendo cosas que no tienen que hacer, sino como lo que realmente la disciplina transmite, que es superarse, saltar y formar una piña y una comunidad, que es algo que pocas disciplinas y pocos deportes tienen.